Por lo que he estado leyendo en los comentarios, uno de los temas que más les interesa o que más les gusta ver en el canal es acerca de todo lo relacionado con el cabello. Ya que al parecer muchos de ustedes aún están aprendiendo a cuidar su cabello y han estado mejorando muchísimo sus peinados con los consejos que les he compartido, lo cual a mí me parece algo excelente. Por eso el día de hoy les voy a enseñar algo que para mí es muy importante que ustedes sepan. Les voy a enseñar cuál es la manera correcta de aplicar un producto para el cabello. Esto es muy importante porque de eso dependerá si se van a poder hacer un buen peinado o no y si ese peinado les va a durar por mucho tiempo. Así que bueno, si están listos, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Misagles y algo muy importante que posiblemente no habían escuchado antes es que la primera cosa que deben hacer siempre antes de aplicar cualquier producto para el cabello es lavar su cabello completamente. Y esto es porque nuestro cabello acumula distintos aceites naturales que siempre interfieren con la efectividad del producto. Por eso es que muchas veces cuando aplicamos el producto sin haber lavado antes nuestro cabello sentimos nuestro cabello pesado, con poco o nada de volumen, incluso con un aspecto sucio o grasoso. Por lo tanto, siempre es mejor lavar muy bien tu cabello antes de aplicar cualquier producto. Número 2. Otra cosa también muy importante que debes hacer siempre antes de aplicar cualquier producto es frotarlo primero entre tus manos. Y lo vas a hacer de esta manera. Saca la cantidad de producto que piensas utilizar. En mi caso yo siempre utilizo más o menos esta cantidad. Y la vas a frotar muy bien entre tus manos para que se descomprima. No lo hagas solamente una o dos veces y pienses que ya con eso va a ser suficiente. Porque si lo haces así te va a quedar muy grumoso y esos grumos se te van a quedar atorados en el cabello. Lo ideal es frotarlo muy bien para descomprimirlo y cuando se empiece a sentir caliente ahí es donde tú vas a saber que el producto ya está listo para aplicarse. Número 3. Ahora les voy a enseñar cómo distribuir ese producto correctamente. Y a lo que me refiero con distribución es a que el producto llegue perfectamente a todas las partes de tu cabello. A la parte de los lados, a la parte de atrás, a la parte de enfrente. Y si realmente quieres que tu cabello dure por mucho tiempo es necesario que el producto penetre muy bien las raíces. Y podemos verlo de esta manera. Las raíces son la base de nuestro cabello, son los pilares. Por lo tanto si solamente echamos producto en la parte de arriba, bueno aunque nos hayamos esforzado mucho por peinarnos. Aunque hayamos gastado mucho tiempo y el peinado nos haya quedado excelente. Ese peinado no nos va a durar por mucho tiempo porque las bases no tienen producto, no se pueden sostener. Por lo tanto fácilmente se nos va a caer. Así que lo mejor es que distribuyan muy bien ese producto. Tómense su tiempo, háganlo con calma. Al final siempre valdrá más la pena porque el peinado les va a durar por mucho más tiempo. Número 4. Algo que he notado que genera confusión en muchos de ustedes es cuando se habla acerca de la cantidad correcta de producto que se debe utilizar. Ya que muchos piensan, bueno que entre más producto mayor fijación. Y su lógica es que su peinado va a durar por mucho más tiempo. Lo cual es exactamente todo lo contrario porque entre más producto más peso tiene nuestro cabello. Y entre más peso más rápido se cae nuestro peinado. Por lo tanto siempre debes empezar con una cantidad pequeña. Recuerda esto, si necesitaras más producto después lo podrás agregar sin ningún problema. Sin embargo, si te excedes puedes dejar tu cabello demasiado duro, demasiado rígido y va a ser muy difícil que lo puedas peinar. Incluso vas a notar cuando intentes peinarlo que te arrancas muchos cabellos. No sé si esto les ha pasado anteriormente pero no es normal. Uno o dos cabellos posiblemente lo sea pero más de eso no lo es. Número 5. El siguiente tip que les voy a compartir es para que lo utilicen al momento de aplicar el producto. Y lo que a mí me ha funcionado muchísimo es empezar a aplicarlo de atrás hacia adelante, de esta manera. Y la razón por la que yo te recomiendo que lo hagas de esta manera es porque así vas a prevenir que por ejemplo, si se te llegara a quedar pegada alguna bola o algún grumo de producto entre los dedos, evitarás que esta se pegue directamente en la parte de enfrente de tu cabello. Y créanme que esto es algo que me sucedió muchas veces. Por eso, para que eso no le suceda a ustedes, empiecen a aplicarlo siempre de atrás hacia adelante y distribuyan muy bien. De esta manera, si se te llegara a quedar alguna bolita de producto entre los dedos, esta bolita se va a quedar en la parte de atrás donde no es tan visible y es mucho más fácil para ti que la puedas esconder. Número 6. La mejor manera de saber que un producto para el cabello realmente funciona o no, es que lo utilices por un buen tiempo. Y les digo esto porque la mayoría cuando prueba un producto nuevo para el cabello por primera vez, quiere ver resultados inmediatos y si no los ve, quiere tirar ese producto a la basura. Y no se dan realmente el tiempo de familiarizarse con el producto, de ver su acabado, de ver su fijación. Ya que muchas veces cuando se piensa que un producto para el cabello no sirve, podría la culpa no ser tanto del producto, sino más bien de que tú no sabes utilizarlo. Por eso cuando vayas a utilizar cualquier producto nuevo para el cabello, no lo utilices para una ocasión importante, jamás hagas esto. Antes debes practicar en tu casa para familiarizarte con el producto y utilízalo, no sé, para salir con tus amigos, para ir de compras, hasta que conozcas muy bien el producto y sepas exactamente cómo trabaja. Ahora, algunas veces deberías utilizarlo con el cabello seco y otras con el cabello húmedo. Esto es más que nada para que tú sepas de qué manera te funciona mejor. Y si después de todas esas pruebas tú sientes que el producto no te convence, que no te funciona, bueno, entonces sí, es momento de tirarlo a la basura. Número 7. Otra cosa que también te va a ayudar muchísimo a mejorar la efectividad de cualquier producto es la secadora de cabello. Y yo sé que muchos de ustedes, los que empezaron a utilizar la secadora, ya se dieron cuenta de las enormes ventajas de peinarse con ella. Lo sé porque me lo han dicho. Y en mi opinión, eso es algo excelente porque creo que es momento ya de dejar atrás la idea de que la secadora es una herramienta exclusiva de las mujeres. La secadora de cabello es solamente una herramienta y ya, para quien la quiera utilizar. Ahora, yo no te recomiendo que la utilices todos los días en aire caliente. Yo, por ejemplo, la mayoría de las veces que la utilizo para secar mi cabello, la utilizo en aire frío. Que sí, me toma un poquito más de tiempo secar mi cabello, pero vale la pena porque no lo estoy dañando. Solamente algunas veces que tengo un poquito más de prisa por salir, utilizo el término medio en el botón del medio, que es ni muy frío ni muy caliente. Y por supuesto, cuando hago eso, utilizo un protector de calor. Algunas veces utilizo este de la marca 13M y otras veces utilizo el aceite de argán, que también funciona como protector de calor. Así que si tú aún no has probado peinarte con secadora, definitivamente te recomiendo que lo hagas. Al fin y al cabo, ¿qué podrías perder? Y por último, amigos, como tip adicional, bueno, este sería más bien como un secreto que voy a compartir solamente con ustedes por haber llegado hasta esta parte del video. Y es que, bueno, además del producto principal que se utiliza para modelar el cabello, muchos Instagramers famosos, muchos modelos, muchos actores, celebridades, utilizan otros productos que se les conoce como pre-stylers. Estos productos les ayudan muchísimo para hacerse esos tremendos peinados que ustedes ven en las redes sociales. Y por producto pre-stylers, a lo que se refieren es a cualquier producto que se utilice antes de aplicar el producto principal. Y realmente existen muchísimos. Existen pre-stylers para darle más suavidad a tu cabello, para darle más textura, para hacerlo ver más grueso, para darle, por supuesto, más volumen. Realmente se podría hacer un video completo, nada más hablando de los distintos pre-stylers que existen y la manera en la que funcionan. Y la razón por la que les comparto este secreto es porque ustedes también se podrían beneficiar de utilizar un producto pre-stylers, que podría ser el mismo producto que actualmente utilizan como producto principal, nada más que aplicado dos veces, o incluso podrían utilizar gel. Y como muchos de ustedes ya lo saben, en lo personal no me gusta el gel. Generalmente nunca lo utilizo. Sin embargo, tengo que admitir que como producto pre-stylers si es una buena opción, sobre todo por económico y accesible. Y lo único que tienes que hacer es que antes de secarte el cabello con la secadora, te apliques primero el producto pre-stylers. Y en este caso, yo voy a utilizar gel. Distribúyelo muy bien por todo tu cabello, tratando de que llegue a todas partes, incluyendo las raíces. Después te secas el cabello de manera normal y una vez que hayas terminado, ahora sí aplicas el producto que tenías pensado utilizar. Si pensabas utilizar gel, pues lo puedes volver a aplicar. Pero yo te recomiendo que mejor adquieras alguna cera o alguna crema para peinar. Al final te vas a dar cuenta que tu cabello quedará mucho más ordenado a que si no hayas utilizado un pre-stylers, se te va a ver mucho mejor peinado y por supuesto te hará lucir increíble. Y bueno amigos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Recuerden que si les gustó este video, es muy importante que le den al botón de me gusta que está aquí abajo. Eso les tomará quizá a ustedes un par de segundos. Sin embargo, significa muchísimo para nuestro canal. Tampoco se te olvide dejarme un comentario acerca de qué tema te gustaría que habláramos en los próximos videos. Y si aún no estás suscrito al canal, no se te olvide darle al botón de suscribirse que también vas a encontrar aquí abajo para que formes parte de los más de 400 mil personas que actualmente somos en esta familia y que nos encantaría que tú también te quedarás con nosotros. De paso presiona también la campana para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso quieres seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagles. Amigos, ustedes ya saben que los quiero mucho, realmente los aprecio, les mando toda la buena vibra posible. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima.